El cobertino rojo en Guaracuanto, todo esto ¡Ahora! ¡Sigue la monta! ¡Echo en el salario de mí! ¡Montancito Martía! ¡Quieres vueltas y con el poder de sus piernas! ¡Jugando! ¡Con el salario sigue bajando! ¡Montancito Martínez Rey! ¡En este Main Closet Peripeo! ¡Lancha cementer, patrocinadores oficiales! ¡Aquí la jugada culmina en el turno número 17! ¡Ahora! ¡El turno número 17! ¡Montancito Martínez Rey! Juan Colorado me llamo, soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores al mirarme luego se van ¡Montancito Martínez! ¡Montancito Martínez!